Hoy os presentamos el foco LED orientable de lectura. Dispone de una luz de cortesía muy suave, es táctil, se enciende solo presionando la superficie del botón y luego si mantenemos ya se enciende lo que es el foco de lectura orientable para todas las direcciones y con una gran potencia como se puede apreciar en el vídeo. Manteniendo 3 segundos, separa uno y pulsando el otro y ahora tenemos parado.